Lo que están viendo, los chicos están trabajando un poquito de backpink, solamente están trabajando entre ellos dos, Gastón la tira y Mariano la duerme. La idea es que sea backpink y no slice, que la bocha quede en el lugar, ¿sí? Movimiento de pierna, zurdo, vamos, vamos, que vuelva la bola, vamos, eso, vamos, vamos. Bien, poné la paleta más cerca para recibir de la bola, ya anda agachándote un poquito más y anda a buscarla, anda. Mira, eso, que vuelva, ahí va, eso, vamos chicos. Dale, que no avance la pelota, que frene, esa, bien, cambio, ahora lo hace Gastón, dale Gas, tiene la bola, deja la paleta. Vamos, ponete bien de perfil, vamos, muy larga esa, vamos, menos, movimiento de piernas, eso, vamos. No tan alta, un poquito más baja, flexiona, que flexiona las piernas, eso, ahí va, no importa, dale, equivocate, va, flexiona. Dejala picar, cosa que veamos si el pique sigue avanzando o frena, la idea es que el pique chico frene. Pica ahí y frena, ven, queda en el lugar, vamos. Menos, menos, enroscala más. Dejala, 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 bien. ¡Gracias!